El Día Miércoles El Día Miércoles Sabe que Uds. dijo que iba a poner una en la tabla... ...y no animé a ponerla Iban a poner más valoras, tampoco las han puesto Venimos, le traímos nota ¿Y qué nos contesta? Que no hay presupuesto, que no tiene lo que... Nada El secretario ha instalado El secretario ha instalado El secretario ha instalado que el 2 de octubre es un esporilán usted mismo ha ido a una noche que usted le ha pasado a un año ¿qué dijo usted hace un año atrás? y no es que nosotros también hemos, bueno a esta vez por eso digo que si no nos ponemos de acuerdo vamos a ver, porque por ahí de pronto planteamos los problemas por eso quiero que yo, esta reunión y estos propósitos, porque yo también me doy cuenta, como ustedes de que no estamos cumpliendo con todo entonces por eso les pedimos una prioridad, porque por ejemplo al barrio de octubre le hemos hecho en el cipiado de la calle Patricio San Juan y la cual llegué al lugar y no nos competía a nosotros le competía a a realidad, le hemos hecho nosotros pero con fondos municipales, para que esa gente pudiese tener su vida, entonces de pronto hacemos esa obra, nos vamos a otro barrio, lo que hago es más con lo otro entonces ese fue un capricho mío que digo, mire enunciamos todas las obras, pero le demos prioridad, y nos pongamos de acuerdo los dirigentes de que nos hacemos una mesa y un mes, de acuerdo a la magnitud de la obra, es decir, bueno le damos prioridad a la primera, pero para que la hagamos sino, lamentablemente si a mí ustedes me dicen que yo tengo que volver a hacer 3, 4 horas son 150, 200 horas imposibles de hacer, entonces empezamos a quedar mal, y yo no quiero seguir quedando mal, entonces quiero darle una celeridad, pero también apelo a la buena predisposición de los dirigentes nacionales, para que realmente así como yo he venido no me molesta la gente al contrario, yo de esto me nutro para poder darme respuesta, pero también quiero ser honesto con ustedes y decirles, bueno, si un barrio viene a la gente, cuatro horas y lamentablemente va a ser imposible entonces busquemos prioridades, entonces nos demos nos hacemos objetivos dentro de un mes al que no le cumplimos, y bueno, seamos solidarios para que le cumplamos porque todos necesitan por lo menos exhibir o solucionar una necesidad, si no hay hay varios que solucionan cuatro o cinco necesidades y hay otros que no solucionan una entonces estas son las cosas que no nos olvidemos de que en esto en esto el intendente tiene que disponer de fondos y de fondos para hacer todo y no hay y si no hay lo que lo otro lo otro que estoy diciendo yo tengo que salir a buscar financiamiento en la provincia o en la nación porque por ahí con lo que se recauda no es el caso que yo junto a Margarita le digo que no lo siento pero puedo tenerle para una próxima reunión cuánto recaudamos barrio por barrio cuánto es el porcentaje entonces esto ustedes van a ver que no es una cuestión de que tampoco esto se puede hacer que soy maldraje por cierta cuestión sino que uno también tiene que tener el ingreso genuino que realmente hace falta cuando se cayó cuando se cayó la parola que teníamos enfrente de la casa usted que dijo que lo iba a demandar a cambiar y bueno no puede no puede y el sanjón está abierto la calle no se puede pasar el colectivo tampoco como les pasa a los de la fundilla tampoco quiere pasar porque han cerrado ya viste el sanjón han tratado la arena de la fin y no han estado ahí nosotros hemos pasado en base de un nido hemos hablado con el ahora hablando con él pero el día mismo lo que quiero decir es por el abogado público y por la casa así como el nido estamos caindo él ahora entonces ahora lo vamos a juntar pero no estamos lo vamos a convertir un rato y lo vamos a hacer y esta semana toda la semana le hay que ir a una semana no la semana a un día no tengo que ir a los miembros a un baile caindo el señor a un día y el señor cacán todos los dos tienen que ir a los miembros esperando los miembros y el señor no hay